Miércoles 19 Sandra aprueba el divorcio, ¿verdad? Ah, pero que lo tenía que aprobar yo A ver, tú eres la que inventó el divorcio Tienes que aprobarlo ¿No? Sandra inventó el divorcio Que estudiar foro Que ve lo que le importa el divorcio ¿Qué tal, Javi? Javier ¿Estás guay? ¿Estás a tope? Puede ser Le gusta, I know it Sandra lleva ya más de 3 strikes Y está nominada, Javi ¿Tú qué dices? ¿Eres de grupos afectados por las humillaciones Y actos vandálicos de Sandra? ¿Te sientes bien? Es malísimo para los pájaros y tal Eso es que se siente mal Pobrecito, mira lo que le hace hacer Sandra Eso es lo que le hace hacer Sandra O sea, por qué pena Mari, tú estás Afectada Como dolida Por los actos vandálicos Que llegas a tu casa En 2 segundos Mete la cabeza aquí y asfíciate No me entra No cabe No me puedo asfíciar No puedo asfíciar Sí, sí, pues Sí, sí, ahí, ahí Parece mongol Así ¿Qué hace? Limpia para asfíciar ¿Tienes una cosa aquí? ¿Qué tengo? Yo la otra aquí ¿De dónde? Ahí Papeles, trozos de papeles Entonces, Sandra, no me puedo asfíciar tranquila De verdad Es que, Sandra, no vales ni para que la gente asfície No vales ni para ayuda de su individuo De verdad Toma tu mierda Mira, papel Corre, Ana Ana, recibe Ana, papel, corre, córtalo Mídelo, córtalo Yo me imaginaba, Ana, en cuanto he visto la burro de esquina acercándose a un jugueto y haciendo así A ver, aquí papel, hamburguesa, papel Este papel, este, este Pecho de hamburguesa Pez uña de vaca Y en plan, haciendo en plan así Esto, esto está rico Bueno, vamos a ir buscando Otro igual, tío Por favor, dejad de tirarme las cámaras O sea, hace mil años que no grabamos La gente solo quiere que me diga las cámaras Pobrecita GoPro, no es culpa tuya No es culpa tuya Ya no es una más Si es una más Siempre lo será Ella estaba antes que yo O sea, si me tengo que ir de hoy yo, ¿vale? Y ya se queda aquí Sandra, estás open ¿Qué es? Overpower Overpower ¿Qué tal, Abel? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Qué te ha de tu vida? Sí, como siempre ¿Ya has terminado la mudanza del todo ya? ¿O todavía te queda algo? La mudanza está hecha Ahora se lo ha faltado colocar Colocar, es lo que nos mola, ¿no? No mola ¿Y qué tal se te está haciendo esto el día de venir a clase? Eterno ¿Eterno? ¿Cuánto tarda? Una hora Bueno... En coche Ah, en coche O sea, que al final te estás viniendo en coche todos los días o... Por ahora no, tarda una hora el coche Por ahora sí ¿Pero cómo le cuenta los que estamos aquí? Joder, o sea, que a ver esta... Madre mía Es que te han de ir a la sierra, ¿no? Sí ¿Qué zona? Cerca de Guadarrama Cerca de Guadarrama ¡Bua! De Guadarrama Porque allí se está todo más barato, tía Esto es como si te vas a Villalba A Villalba está más barato O si te vas a Roza... Bueno, a Roza se más cara ¿Y venir a todos lados? Ya, eso sí Al final lo pagas, ¿no? Al final lo pagas, pero... Al final lo pagas, pero... No sé Al final lo pagas, vengate y me acercas, coño No, pero aún así tú vivías, ¿eh? Madre mía Esto es Getafe Bueno, Getafe no es tan caro, tío, ¿eh? A ver... A ver... A ver... Es que depende del puente que pille Ahora mismo se ha ido al puente que hay debajo de allí, pero... Se cogen los cartones estos... Y el papel de formato sabana y listo Y se arropa, y ya está Ya pasa el día Y se roba el wifi de algún ciber y listo ¡Qué triste! Pues tiene que ir a un ciber ¡Pues está o pe! Punto de pelota Ciber, aún se utiliza tu palabra, tío ¿Eh? Ciber, caja Sí, existen cibercafés y también ciber de estos para hablar con otros países y eso Y locutorios Eso, locutorios Apoyo completamente a Mari ¿Qué pasa que ha dicho? No sé, da igual, yo la apoyo ¿A Mari? ¿Pero a Mari quién la apoya? ¡Yo! O sea, llaman tres veces que lo digo Siempre que sea en contra tuya me va a apoyar Sí Qué hija esta Es un poco retrasado Cuando Mari diga algo en contra tuya Madre mía, un poco retrasado Te vas a cagar, te voy a poner el vídeo diciendo En fin, y aquí me voy yo ya volviendo a casita Esto se ha quedado ahí con fall Siempre se me olvida que los miércoles me voy solo Me da una pena porque es algo... Me tengo que ir solo para casa Pero es que ya incluye también el viernes también Que el viernes también me voy solo Bueno, prefiero eso a dar clase, obviamente No me matéis, no me matéis ni me odiéis, por favor Pero bueno Que eso, que... Vamos a ir ahora para casa Vamos a... A ver si me da tiempo hacer un par de cosillas antes de comer Que tengo que preparar la bolsa de gimnasio y todo eso Que luego siempre voy tarde Y ayer me tuve que dar la vuelta porque me dejé las zapatillas en la mochila O sea, me tuve que dar la vuelta con el coche Y hasta los cojones termine Que poquita cosa más, no sé Luego... También eso, iremos a recoger a María Pero... Ya tengo que empezar a pasar a apuntes Porque se me ha jodido el portátil Tengo que cambiar el disco duro Terminan hasta los cojones ya tantas cosas Pero bueno, vamos a ver que... Cómo termina hoy el día Pues nada, aquí estoy Que no sé qué hacer Así que creo que me voy a cortar el pelo Pero me da una pereza ir a la peluquería Así que no sé qué voy a hacer No tengo que ir al gimnasio y debería hacer algo Mira, yo creo que haciendo así Así mejor, ¿no? Más guay Más cool Más tupé Más... Ay, pero no tengo pelo ahora donde agarrar Espera, volvemos atrás Y ya está Yo creo que así puede estar... No, mejor así ya con barbita, ¿no? O sea, más el pelo así con tupé y tal Ojo, pero... Quiero... Voy a renovar mejor... Voy a renovar mejor la... El pelo, ¿no? Y ya... Creo que para cuando llegue diciembre estará ya un poquito más crecido esto Ya me... El pelo me crece rápido así que vengala Rapadito ¡Wua! Ahora ya está con todo Me he pasado, ¿eh? Me he pasado Me he pasado Da igual, volvemos atrás Volvemos atrás Volvemos atrás ¿Estamos volviendo atrás? No sé No sé ¡Puede volver atrás! ¿Por qué tanto, tío? ¿Por qué? Da igual El pelo crecerá Pero me apetecía volver a... Arraparme todo, no sé Pero... Estoy muy loco así, no sé Me tengo que volver a dejar barba Lo sé Lo sé Que la barba me favorece más A lo mejor me estoy tirando flores y me he quedado así Joder, no sé ¿Cómo me queda? Hmm? I know it Bueno, nada, vamos a buscar a María No os aconsejo que grabéis mientras conducís Yo es que estoy muy loco, ¿vale? Jeje Pero bueno A ver qué opinión tiene María de mi nuevo... No es un nuevo loop, ¿vale? Digámoslo Que me ha apetecido hacerme un cambio y ya está Pero volveré ¡Volveré! ¡Volveré! María... María me deja después de esto Lo tengo carísimo Carísimo María se ha cabreado conmigo Porque si estoy muy guapo, estoy feo Sí ¡Estoy feo! Sí María y yo hemos terminado, chicos A partir de aquí se acaban los deyeses con María Ya está ¡Qué fuerte, chaval! Limoneta sin la cara ¡Ah! Se lo enteras Pues nada Como nos procedemos a ir al gimnasio Me voy a buscar a otra Porque como María no quiere a chicos sin barba Pues nada Y ya está Es así sencillo Qué materialista es la gente O sea, por un trozo de pelo solo te quieren O en mi caso por mi dinero Como estoy forrado Claro Todo el mundo sabe que estoy forrado Pero no quiero admitirlo Mira qué bien visto hoy, ¿eh? Esto es de gente de... Claro, camisa que te regalamos nosotras Bueno, y que la camisa también Mejor te la regalaron Pero porque soy gente de... Soy gente de buen ver Y me tienen que regalar cosas porque soy... Porque soy adinerado Y los adinerados... Claro, tengo el swag Los adinerados pues no... No nos podemos comprar tantas cosas muchas veces Nos las tienen que regalar para sentirnos más poderosos También he llegado a la conclusión de que la barba que tenía era una barba maligna Y por eso me la tenía que cortar Así que era la excusa perfecta para cortármela Y... Y eso Ahora me dejará crecer una barba benigna y todo irá mejor O eso quiero creer O no No, no, no Tú me das Y tú me vas a dejar ya porque me corta la barba A mí ni me hables No me tengo que cortar la barba Hombre, pienso que volverá a cortar Y me pienso arrasurar ahora todos los días Hasta que llegue al hueso Por cierto, he usado La Match 5 esa que tengo Que eso primero te ciega el pelo La primera capa de piel La segunda La tercera Y luego llega al hueso ya Porque joder, madre mía Es más allá El fondo marido Tanto tiempo he ido al gimnasio No se va a decir Bueno, hoy nos cambian tabla como ya os he dicho Así que a ver... A ver si morimos hoy en el intento, ¿no? Pero yo creo que no Porque hoy vamos a hacer prácticamente lo de todos los días Salvo... Eh, las máquinas que van a cambiar Ya está Porque hoy vamos a hacer zumba Zumba, zumba Es nada llorica Es que María se viene quejando Porque dice que tiene trabajo Y... Y en realidad no tiene tanto Pero bueno... No tiene tanto María vive de puta madre Los ingenieros viven muy bien, María Digo, qué va Y dice que todo es culpa De que me haya afeitado la barba Pero... Ahora cualquier cosa ¿Hay huelga mañana? ¿Por qué? Porque me ha afeitado la barba Solo por eso Pero bueno... No pasa nada Adoro como cojo la Wupro Que con dos dedos Pero bueno... Sí, méteme el abrigo Sí, méteme el abrigo, por favor Así que nada Bueno, el primer día lo hemos pasado bien De... Una tabla tipo A La verdad es que estoy... No, a ver... Tampoco... Es que no estoy cansado Porque siempre que salgo al gimnasio Estoy cansado Pero bueno... Pero bueno... Estoy bien Está bien Es bueno Es bueno Así que nada Una casita a cenar Calle hambre Ay... Y ya estoy aquí en casa Parece que los... Votos de... De... De que me deje la barba o no Están ahí ahí A nadie A casi a nadie le gusta Yo me siento muy raro, ¿no? Hacía años que no me... Cortaba la barba y eso También es recomendable... Abrir... Eh... Sanearlo un poco de vez en cuando Para que le de el aire a la cara Que eso es bueno Pero bueno... Como yo tampoco soy un tío Que se deja la barba muy larga ¿Sabes? Pues tampoco... Tampoco pasa nada Puedo hacerme esto que hace igual Y ha tocado hoy ¿Ha tocado hoy? ¿Qué ha tocado hoy? Lo sé... Lo sé... Estoy super raro... Es que me veo raro... No sé... Pero estoy guapo... I know it... Lo sé... Lo sé... Ah, dejo de flipármelo Jeje... Que luego... Me llega la gente de clase Y me dice que soy un flipado Jeje... Va por ti, Mari Así que nada Que eso... Que... Espero que os haya gustado el día ese de hoy Dadle a like y favoritos Suscribiros si no lo estáis Y nada, chavales Hasta mañana Chao Y empieza a subiroooon Y empieza a hacer así Y le hacen los mofletes ahí un lado o dos